Más a qué mejor, ser entrenador en un gimnasio o hacer plasificaciones online? Y depende de lo que te haga más feliz. Tipo, yo hice las dos. Yo di asesorías presenciales y di asesoramiento online. Bueno, doy asesoramiento online. Y la realidad es que a mí me gustaba, a mí sinceramente me gustaba mucho más dar presenciales porque presenciales es como conectar más con la persona, te haces amigo. Está más piola. A mí me gusta más. El tema es que yo no volvería a laburar de eso porque sinceramente, a ver, ¿cuánto tiempo puedes laburar en tu día? 10 horas. Yo laburaba 10 horas por día de asesoramiento y no puedes agarrar más de dos clientes por hora. Sería más o menos 20 clientes en un día. ¿Y cuánto le cobras a ese chabón? O sea, no ganas tanta plata como ganando asesoramiento online. Entonces, como que si querés ganar plata, lo mejor es asesoramiento online. Pero lo mejor, en donde más progresa el cliente, es asesoramiento presencial. Porque vos literalmente, si vos entrenás, o sea, yo si me viene cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes me viene al gimnasio y entrena conmigo de verdad. O sea, ustedes me pagan porque yo no lo voy a entrenar gratis. Hacemos un asesoramiento presencial. Grande, Ángel. Muchas gracias, amigos, por esa suscripción, Ángel BRG. Te quiero mucho, aguante los tiburones. Si ustedes, cualquiera viene a hacer un asesoramiento presencial, mejoran sí o sí. ¿Pero sabés por qué mejoran sí o sí? Porque el asesoramiento presencial lo que tiene es que no puedes mentir. No puedes mentir. En cambio, en el online sí. Porque en el online que me decís, no, que estoy entrenando bien. Capaz que entrenás como un trolo bárbaro. Gracias, mamá. Lo mío con la comida, que capaz que con la comida estás diciendo, no, que estoy comiendo bien, estoy comiendo bien. Y la verdad que estás comiendo como el orto. Entonces, en el online como que podés mentirle a tu entrenador. En cambio, en presencial, en el entrenamiento yo te voy a matar. Porque vas a ir al fallo de verdad. Vas a entrenar a lo que de verdad. Entonces, en el entrenamiento no fallás. En la comida tampoco. Y sí, porque me estás mintiendo en la cara. Y yo me doy cuenta si me mentís. Entonces, como que presencial hay más éxito. Presencial hay más éxito. Hay más margen de mejora que online, claramente. Igual de qué sirve mentirle a tu entrenador, paz para mentirle. Hay mucha gente, gente, que la gente le miente al entrenador. Porque ustedes tienen que entender esto. No todos van al gimnasio a mejorar. Hay gente que va al gimnasio a hacer amigos. Gente que va al gimnasio a salir de su casa. Hay muchas cosas por las que la persona va al gimnasio. No es solamente cambiar tu físico, ¿entendés? Entonces, hay gente que paga a un entrenador para tener un poco de afecto. Para tener un poco de contacto físico. Tipo, de cercanía humana. Porque capaz, ustedes lo deben saber. Yo lo veo todos los días. O sea, creo que estamos en la etapa donde la gente está más sola en la historia de la humanidad, amigo. O sea, la gente está solísima. Solísima, boludo. Solísima. Y entonces, como que no tienen amigos, no tienen nada, no tienen a nadie. Le pagan a alguien, a un entrenador, solamente para... Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Y capaz que el chabón no entrena. No come nada. Pero te mandan mensajitos. Yo lo saco cagando. Yo lo saco cagando. Mi rubro es entrenarte, ¿entendés? Tipo, no soy tu psicólogo. Corta. Tipo, obviamente si me preguntás esto que lo otro, sí, bro. Le van a decir, corazón, por eso cuatro meses. Te quiero mucho. Pero mientras te paguen, no, amigos. Hay algo que tienen que entender. ¿Se puede ganar mucha guita? Sí, pero ahí también está mucho la moral de la persona. Qué sé yo. A mí la verdad que podría agarrar a un montón de clientes que no quieren entrenar solamente a hablar y llenarme mucho más de guita, ¿entendés? Pero la verdad que a mí me chupa un huevo.